Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay de Medal of Honor, estamos en la beta y este mapa no sé ni cómo se llama, bueno, el gameplay es bastante largo y no es un comentario online entonces bueno, os lo voy a dejar aquí para que observéis cómo es gráficamente, lo novato que soy y bueno, es de los primeros gameplay que, bueno, que tampoco quede bastante, bueno, negativo y toda la movida soy un novato de la versión, la verdad, porque no os vamos a engañar, pues no le pide el punto y bueno, ya sabéis, like, favoritos, si os mola y nada, y hasta luego y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Coverle los señores! ¡Ah! 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 ¡G temperature coming! ¡Está split! Target eliminated. ¡Suscríbete! 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 ¡Move to the next objective! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yup! ¡Yupi! ¡Suscríbete! We're planning a demolition charge. Eyes on the objective. Charges implanted. Standby for detonation, Atlas. ¡Suscríbete! 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 ¡I'm hit! ¡I need assistance! ¡Suscríbete! SCAR ra pero las 2 ¡A seat, country! ¡Suscrime! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡A lavar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!